Ah, no, ya quita tu abuelo, ya quita tu abuelo. Muchas gracias, Norberto Veneja-Señiguez, Enrique Alejandro González Álvarez, que está acá en el mercado, al momento la vemos que es reciente, por lo tanto, hoy con un regalo. Perfecto, muchísimas gracias, y quiero pedirles que están a favor de aprobar el orden del día y que cuentan con una copia de la misma. Muchas gracias, bienvenidos ya por asistir a esta comisión. Bien, entonces, nos vamos al punto número 4, este es un asunto relacionado a la solicitud de los herederos de la ciudadana Rosina Hernández-Sanmezquita, para que este ayuntamiento le reconozca una afectación en el predio rústico denominado de Yescan, este está ubicado en Capilla de Milvías, a lo largo de su cuarentena hacia el poniente, es una superficie de 3.304.89 metros cuadrados, de un total de 2.761 metros cuadrados, que tiene la propiedad de la solicitación original, debido a la obra que puso una operación en el mandía estudial en los cuatro ponientes de Capilla de Milvías, conectando la carretera que lleva a la dirección de Tego Marta, esta afectación se tome a cambio de la obligación de un total que había necesito para destino, al momento en que se le autorice la subdivisión. Entonces, es un asunto que ya habíamos visto en esta comisión, y que lo vimos por negado, ya que no se reconoce que había sido un plan facial de desarrollo humano, y por tal motivo no hay nada afectación. En términos legales no, sin embargo la persona nos está pidiendo derecho a la audiencia, y si lo tienen también me pueden hacer a esta sala y nos expliquen con los argumentos del asunto. Buenos días. A ver Director Gustavo, méς. ению. A ver? No sé qué hacéis. No sé qué hacéis. Eh, spoé yo… No, qué hacéis. Creo que le presento a un santo mar celeia afirsa. Agradecerles la oportunidad de participar en la comisión y tener la oportunidad de ampliar la información o por la iniciativa o la voluntad que los herederos del equipo de esta cosa andamos poniendo a través de mi persona, pues si me solicitaron que les apoyaran a hacer las gestiones, de este predio que no se tengan ya unos antecedentes, es un predio que está pendiente de repartir, de publicar, de los herederos de la familia Hernández de la universidad, entonces decidieron ya tratar de notar el tema ese porque con 10 herederos y afortunadamente todos vienen, pero ya son mayores, entonces la prioridad es eso, ya cerrar el tema que ya tienen algún acuerdo de cómo resolver ahí la adjudicación de ellos, entonces simplemente después de terminar con un minuto de visión y ya que se queden informados y las estructuras. Entonces este predio, no sé si lo pica, no llega ni una oportunidad, este es el levantamiento por alto que se hizo, no hace mucho, este es el día publicado que no se queda en el centro de la población, en el pie, este está ahí con la pareja negro que no se queda en el centro de la población, en el pie, mi hermano, mi papá es el heredero ahí de este sistema, este terreno quedó por azares ahí sin resolver, ellos resolvieron su confesión prácticamente de todo hace 30 años, pero es que quedó restaurado, restaurado, restaurado y finalmente restaurado, siempre hicimos. Y hace aproximadamente 15 años, pues pasó la obra esta, y pues a todos los que estamos por ahí, pues se tomó el terreno y finalmente se construyó y está operando desde más o menos 15 años. Entonces nosotros ya al, 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 los, los, los vistos, a los que eres ya somos un arresto, pues hicimos un levantamiento que no existía, estaban las tétulas como se usaban antes, ¿verdad? Entonces ya en el levantamiento, pues ya pudimos, pudimos verificar, este, todo lo que quedó afectado con, 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 con los que delimitó, eh, la obra, y los que quedan libres del emperio, ¿no? Entonces, este, este, estudió un soldado que hace un año para ellos, y ya viendo la cantidad de datos que quedaron, pues, tomados por, por, por el derecho de vía, es que estamos promoviendo, pues, a la, a la comisión, del ayuntamiento, que se nos teman como áreas de excepción. Es, pero, perdón, porque estés pensando, estamos hablando, sería, la petición es del área de excepción, del polígono este, nada más. Sí, porque ese es el polígono real, pues, nosotros, ya no de otro, ya se ha ido, no se ha presionado otro, porque decías que es un paño más grande, ¿no? Y que ya se repartieron, no más grande. Y nada más que resto. Ah, si. Mi abuelvo, dejó sus diez, los, 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 los. De los moviernos en sucesión, todo lo demás, les cambió. Este es uno de valios. Pero, ¿qué te pides de que se toque en cuenta, como, naciones, tú, les decías, nada mas de estos. Si, nada más. Es, nada mas de este. Es, nada mas el tema sobre este prelí. ¿No les está sobrado? Es, tal vez, esas más. Sí, lo que tiene derecho de vía, es que, este, de este lado, del lado, comente, es el primero y final desde el mismo fe es un viento de tierra que está intacto en su lugar del otro lado ellos hicieron la obra de limitarlo con púas y nada más nosotros que vivimos ahí lo que está ahorita como delimitado dentro de la afectación pues a eso corresponde ese mitraje y si la realidad esta lo requiere pues es irregular porque tal cual el mantenimiento exacto de cómo están los limpiados este es original es una satia piedra se movió esta si lo pusieron continúa con los demás vecinos este pienso de anámenos continúa porque lo hicieron como parte de la misma obra y aquí nada más lo que todo a eso corresponde es el traje y como lo dice es por fin de la situación total sinceramente porque creemos que es más fácil no andar llenando hasta 16 de esas cosas que dice ahí de la legislación urbana no por eso que si así se refiere por el derecho de la que necesita la jerarquía de la ley legal no tendremos un problema nosotros quisiéramos simplemente saldar el tema de la situación para irnos al tema de la sostenibilidad de la sustitución ¿cuántas personas están utilizando la sociedad? son 10 todos los herederos son 10 son 10 ¿tienen algún proyecto de urbanización? bueno tienen en acuerdo repartirse entre todos tienen diferentes tamaños porque ellos tienen ahí ¿no? ¿no hay un proyecto de urbanización? porque lo más fácil sería urbanizar en sociedad los 10 ¿no? eso sería algo más rájido porque en esa zona no hay servicios no hay agua en el mismo pasa creo que hay una línea de mediana pensión por el interés en el mismo no pero para los servicios que tendrías que llevar para desarrollar como un municipio los servicios están relativamente cerca pero no están en ese terreno todavía me refiero a servicios como agua, luz plenaje eso todavía no se tiene y no tienen un proyecto de urbanización ahí yo les dije a los mexicanos que finalmente no la subvención no para en poner rayas y decir en eso en eso o sea las organizaciones están y ellos están de acuerdo que se agote se agote toda la normativa que le aplica el predio incluido eso que se necesita para funcionar y resolver esta figura porque este es un top bueno yo lo conocía desde cuando estuve en regularización de predio urbano ya tiene para ir con Kiko y me he platicado una vez y en aquel entonces hasta donde recuerdo se manejaba hacer una solución integral ver primero si si eso no posible reconocer la afectación una de las dudas era de si había algún consentimiento o no por parte de los propietarios cuando se hizo ese tránsito casi que no no había consentimiento pues debería no habían dado el permiso y por ahí en esa zona hay muchas fracciones o fraccionamientos irregulares de residuos que han yo tengo tres o cuatro folares me lo traigo a mis hijos un hijo hace una casa y me puede llevar no hay la adopción de servicios correcta y no se ha fraccionado de una manera directamente legal se ha hecho más a una gran parte de esta y de casi de todas las delegaciones está así que se ha ido arreglando conforme la voluntad de los dueños y en esa zona que tiene potencial de desarrollo por la medida por el tratamiento por el terreno incluso que si lo comparas con otros lados de mi opinión está mucho mejor porque gráficamente hablando y en aquel entonces yo recordaba como que ya tenían un proyecto de urbanización que implicara la respuesta de la situación muy obvia hubo un primer como intento de 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 vivirlo pero se quedó atrás y ya no se quedó abierto ahorita están abiertos a se requiere el trabajo las superficies son 12.000 12.000 más la afectación incluyendo la afectación y los que tienen derechos son 10 10 entonces después lo que seguiría sería la presentación de las subdivisiones que quedarían muy reducidas a y creo que serían diferentes no serían iguales para los iguales eso es lo que yo tendré como un acuerdo hay que dar por qué voy a eso suponiendo se arreglara se 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 la afectación le bajas cuántos será metros de superficie 3000 quedaría 9000 así el número grande dividido entre 10 que se hagan 3 o 4 fracciones por lo que se pueda en el cual se venda incluso así las subdivisiones quedaría muy chiquitas para un área rústica nunca habría una subdivisión como contra los 5.000 de las menores y más y más y más eso depende de si hay una orden judicial etc ahí lo se compraron derechos pero se debe para hacer por eso me regreso a lo que lo ideal sería hacer un proyecto de urbanización con la totalidad del baño si lo solucionan en cuanto a la afectación va a haber problemas de las subdivisiones y en las subdivisiones va a ser otra boncota porque para robar no califica porque no tiene los servicios y para los tipos no califica porque no tiene las superficies entonces va a ser otra ronda lo ideal sería que uno de los herederos comprara la totalidad le hiciera un proyecto de urbanización y se dará de pero lo mejor un primer paso sería resolver la propiedad de todo como no lo que tú dices es muy cierto lo más fácil sería que se hagan un proyecto de urbanización que fuera en sociedad a los 10 años que uno cobrara puede puede ser de fecha es un que se acuerde que se acuerde ya una 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 sociedad urbanización ya definitiva donde cada quien acuerde lo que lo vaya a tocar de acuerdo a sus negociaciones y plasmarlo en proyectos es más la superficie es de 12761.88 lo que se tendría que la de acuerdo porcentaje que marqué fue el código es 2041.90 entonces aquí la afectación es de 3304.89 hay una diferencia de 1262.99 nuestra pregunta lo que estamos nos cuestionando es si ustedes están dispuestos a dar los 3304 como reconocimiento sin que se diga nada más va a entrar 2041 y los mil y tantos luego no los barman o como la propuesta o es porque para nosotros sería como pues una un sustento para decir si no hay un plan parcial aunque no es una realidad primaria reconocida pero lo estamos tomando porque además que es como un 40% el gas eso es 20% sería todos los están en largo entonces tenemos como 10% sobrados y además si respetamos la limitación que dejó CEO o que existieron en la hora sinceramente esa exclusión se dio cuando hicimos muchas de las prácticas y la de otra parte y esto yo como asesor de que estoy hablando yo les he sugerido que a lo mejor nos facilita la gestión con la la gestión con no peleamos ese porcentaje o sea sentimos que ganamos si nos importa más hacer eso todo finalmente arreglarlo finalmente ya lo lo use porque hay algunos que nos quieren meter aparte tiene una retagora preocupación a la realidad principal que nos facilita un problema entonces eso creo que yo ya no sé que pudiera finalmente ser un buen arreglo o sea para la realidad formalista no que no pero ya lo que habíamos pensado si no son un 1% son 10% más pero te voy a decir a nosotros que nos facilita la negociación parte de los extremores que nosotros tenemos es de abrir una puerta que después no podamos cerrar y ser consciente de eso si nosotros en esta negociación justificamos que hay un beneficio para la comunidad en nuestra decisión de una una de un candidato oye pero es que si le arreglas sí pero es que no se le arreglas esto ¿ya me entendiste? este pero pensamos porque ya lo habíamos previsto como yo no había sido eso que era una forma que pudiéramos avanzar más rápido de los antecedentes cuando en su momento se hizo la obra no hubo ninguna manifestación por escrito ni nada de consentimiento esa parte de la metodología y por lo que he integrado no hay nada se hizo la obra incluso pues somos no sé cuantos propietarios estén en el mismo caso nosotros y no conozco a nadie que haya hecho algún o que haya consentido o que haya recibido alguna inversión o que incluso se haya puesto eso habría generado que hubieran llegado a acuerdo lo que se sabe a él es que la obra se hizo y a quien hiciste pues y que se hizo de alguna manera con un consentimiento táxico de los clientarios vamos a pasar no vamos a tomar tantas secciones son cosas ahí de repente llega el gobierno del estado con el ingeniero pero no creo que hayas formalizado nada porque no lo he visto en ningún caso es algo que otros vecinos ya hicieron decisiones en nuestro mismo caso ser de allí en el centro que estaba donde hay una eso sí es unidad de ahora que tuvimos otra vez desembordando el tema y ya no sé cómo lo contamos pero sí ya sé que no han hecho nada lo han hecho a lo largo de que uno de estos millones del otro lado sí incluso las obras que hay en el lado de la tela no son todas las que hay ahorita ya hay más siempre porque ya hay bodegas del otro lado hay tres y cuatro construcciones del otro lado yo animaría por estar que no tiene un compromiso porque no hay servicios que pasen de ese lado y la prioridad para una subdivisión es que haya servicios y la posibilidad de dar bien pues no sé como yo te mencionaba existen dos internos en base de eso que contestamos uno es la jafatura de la tradición donde nos dice que no hay un plan de desarrollo humano y que no se reconoce como ver la febrada y hay otros de sindicatura que también va en la misma línea dice que este que se recurra a las instancias estatales es una capital local camino público de jurisdicción estatal por lo que por esta razón la solicitud planteada es no se considera mantenimiento este pudiera llevarnos a nosotros a hacer una a reclamarlo y a revisar si a ustedes les parece estar propuesto podemos poder utilizar pues trabajar en la sección es que aquí los que tenemos te dicen que el municipio no recibe un beneficio de esa vía porque esa vía al no haber un plan municipal de esa zona no se considera una realidad municipal o una realidad primaria donde la gente tiene beneficio sin embargo pensando en un argumento de regularizar esa zona que se pusiera se pudiera urbanizar o pudiera haber proyectos productivos que ahora se beneficiaran a un municipio y que está dando más terreno que esa revolución pudiera ser un argumento para moverlo creo yo que no son más esas zonas en el tema yo creo que creo que estarían dispuestos a ir por ese por esa salida entonces ¿te parece si nos vas a llegar a la solicitud con ese planteamiento que se reconozca así de esa manera ahí por esa zona de él no tienen otros terrenos superados que no estén en esta situación mira este terreno y hay otro salto este es el terreno que vive el tema y ellos tienen el segundo terreno que no han arreglado pero no 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 ese sí ya todavía han unido más ahí o algún que ya tuvieron no sé mediante contratos contratos seguramente este y tampoco está resuelto porque hay unas cosas que no se han intentado pero no se han apuntado ni pegado en la tranceta pero no se han pegado un precio general para la población por eso por los camiones de car etc por otro lado la necesidad de ellos de que arreglen porque como dices algunos están mayores y más de algunos ya están tentados a de repente darle a sus hijos o sus nietos o incluso vender así es urgente que se arregle que pueda disponer de su propiedad pero tiene que estar consciente de que tiene que hacer un proyecto con miras a solucionarlo en general es decir no se trata únicamente de que cada quien se quede por su parte se trata de que lo organicen porque a eso tiene que llegar y que más que uno lo haga es mejor otro que como decía Alejandro hay una justificante por parte de la autoridad para decir es que se solucionó el problema pero hubo un beneficio para que pierdan mi pilla mi pilla es una de las locas que hay es que no hay disposición de áreas comunes áreas verdes o áreas del municipio yo preguntaba por eso del otro predio a lo mejor dar una compuesta que incluye una solución para los dos predios que tiene lo otro está más pegado a lo urbano si lo otro está prácticamente ya es subdividido prácticamente pero les hace falta arreglar entonces a lo mejor pensar en una propuesta en ese sentido como decía Gustavo ahorita hacerlo por escrito y decirles a ver a los que más les conviene que se adegue que son ustedes al final de la que la autoridad ya han pasado varios años desde que se hicieron 20 años y sin embargo el uso se está dando los que se están viendo perjudicados al no encontrar una solución son ellos porque no pueden disponer de las propiedades porque no pueden decir esto ya es vivo y que va a haber no llevado por lo que quieran a lo mejor que lo vieran por una visión más general de decir ahora sí que nos tocó nos tocó bailar con la fea con sus acérmenes porque también eso les llevó beneficios y al final de cuentas en su momento si quieren vender van a poder vender más caro van a pasar más a cambio entonces saben algo así pues que vamos a ver te voy a pensar algo en otro terreno no están miscrimidos todos el otro ya son una parte no son los 10 los 10 no tienen ya que ver con el otro terreno y en este si tienen los 10 y es que ver así es todo ahí sí todo tiene derecho a algo entonces también ese es el tema que sí si veo como no tan fácil mezclar ahí las voluntades de los 10 de los 10 comentario y es imposible en su momento que se otorguen las subdivisiones por la superficie que yo veo que pueda quedar es imposible que se otorguen las subdivisiones sin meter servicios a lo mejor puede haber una resolución judicial que les diga esto es de TAN esto es de Fulanito esto es de Fulanito y escrituras al llegar acá al municipio al tramitar las subdivisiones hacer las cuentas catastrales el municipio va a decir sí pero para poderte dar el visto bueno de la subdivision necesitas adoptar el servicio necesitas hacer un proyecto de humanización porque ya la práctica está dentro del área urbana de la pina de metillas entonces que vaya pensando en eso la solución no es nada más que se diga si se reconoce la afectación y ya se puede repartir no sí pero falta empezar las subdivisiones también ahora les comento yo creo que sí es muy probable que si yo digo de ese fórum sé que va más por el tema de llegar a hacer ya un proyecto de organización y presentarlo creo que y sabiendo que se tendrá que llegar a financiar como lo dejas como dice la ley pues ya no tienen esos registros disponibles ahí en su frente pues eso eso creo que no lo dejas se los abiertos visto muy de cerca porque vamos a estar cargados de llevar el tema de que no hay que forma de determinar quién formar el asunto pues no es un prank y es que se ve también la situación de ellos no están obligados a saber todas estas cuestiones de normalización porque también puede pasar que si en su momento le dicen sí pero necesitamos ya trazar las calles para otra afectación aunque el beneficio sea de normalización le dicen que vas a aportarles otros 3.000 metros de calles pero no falta la inversión que ellos tienen es más interés por poder sí si lo que ellos puedan decidir esta cosa y no hay complicarse más pero si me gusta podemos concluir un poco eso yo puedo contarme con ellos y ver si aceptan que les nos den los ojos un boceto de ya de desarrollo y si por ahí sale y ustedes pudieran ver el tema de salientar con las varias decisiones yo les he anunciado que es una buena solución para todo yo creo que le ayudas a la comisión para no poder decir si yo les puedo decir es una certeza y una garantía ayuda pero ayuda es un punto muy crucial bien pues eso yo finalmente yo hablado de mi bien para hacer una propuesta de hacer y también aprovechar que tú lo entiendes más o menos a los tiempos también pensar en los tiempos yo creo que era la voluntad de llegar a una buena solución al problema y a lo mejor ahorita es incluso ya vamos medio atrasado entonces si se va a dar una solución lo más pronto que se pueda porque esta administración ya son menos días o menos ese es otro tema que también nos nos hizo campanita y tenemos seis meses y seis meses es algo que te refiere la administración no se puede hacer en cuanto a inmuebles porque ahí tiene escrituras bla 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 o sea que tendríamos hasta ese nivel que en el octubre hay cambio en octubre el primero de octubre entonces septiembre agosto junio mayo mayo hasta el último además lo tenemos y previo a eso todos los procesos que hay para poder estar aprobando entonces estamos ya en la peste en la negociación te agradecemos Fernando eso vaya entonces trabajo esto si todos van como esta esta voy a dar una 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 otra otra eso ¿Qué es lo que se llama? Así lo dejamos fuera, ya que hay un buen camino. Entonces lo voy a dar un punto de los cinco. ¿Entonces qué empezamos? Es que... Es que... Es que se realizó el... Es que se realizó el cambio de... Vamos a la preparación. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Exacto. Perfecto. Entonces, voy al punto número cinco. Es una solicitud por parte del director, también del campo Clasencia, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este solicita que este municipio realice la obra del fiscal 2017 por un punto de 8 mil pesos. 8 mil. Perdón, de 8 mil. No va a ser 8 mil pesos. Vamos a estar en el... En el caso del... En el caso del... Conocuos provenientes del fondo de fortalecimiento financiero para inversión, con cargo al banco, generalmente, tres provisiones salariales y económicas autorizadas en los puestos de gracios de la Ley de la Sopa de la Administración Fiscal 2017, los cuales están asumidos a la disposición prevista en el artículo 16 de la Ley de Administración Financiera de las entidades federativas y los municipios. Las tres órdenes que se están proponiendo es pavimentación de Caminos a Santa Barra en el municipio de Tecapacidad de Morelos que pues tiene una gran demanda. ¿Estamos hablando de 2017 o de lo que? El... 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 El 17. Lo curioso es... Está... A ver, ¿cuándo? ¿El 17? ¿El 17? ¿El 17? Ya haces la experiencia cuando es el mambo que le pasas a los novios. ¿Ese manda de la Jarlon? Ah, ¿el 18 de la Jarlon? ¿Ese manda de la Jarlon? ¿Tienes en M BRIAN? ¿Qué paso... Ya está en el tres... ¿Qué pasó? Ya está en la Miriam, ¿sí un año? Bueno, ¿qué sé? Es que no, aparte, para los que levantan los ojos son el 13 de la Jarlon. ¿Ese es el mando de la Jarlon? ¿Ese es el mando de la Jarlon? ¿Ese es el mando de la Jarlon? ¿Ya hay que mandarme de la Jarlon. ¿Ya hay que mandarme del interio? Sí, eso es un consejo. Estuve en la escuela de nuestro señor que compró un técnico global. Hay un comentario que dice, eso es el municipio, contraten a los de López Obrador. Usted no puede tener una calle en la calle. Hay sin permiso, así abren calles. Pero lo que dije es que sí queda claro que algo está pasando en la gestoría de proyectos que se entretienen tanto. O sea, el gestor de proyectos tiene que ir allá a puchar en los niveles más cómodos. Vamos a tener un movimiento. Y si te dicen que va a dar esa cantidad, al 21 de diciembre, yo me regreso. No, 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 no. No, 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 no. 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 Es más, no se solucionan las situaciones. A ver, yo no les conozco si se tiene que ejercer, porque el banco de testes se tiene que ejercer antes del 31 de su vez. Sí, es pensado. Mas yo no sé si aquí procesado lo mismo. Sí, sí, sí. Sin embargo, necesitamos un acuerdo de ayuntamiento para poder firmar este convenio. Y que nos depositen el dinero. Sí, que en su momento ya llegaría el dinero y en así el patrimonio utilizarían el ingreso de este banco. Sí. A ver, yo te voy a contar nada más. Obviamente la pagamentación de caminos de trabajo no estamos de acuerdo y es urgente, o se le hubiera sido más dinero porque creo que no es suficiente porque lo ahora necesita obras complementarias más allá de la pagamentación. Entonces, la construcción no es un cultural de acuerdo. Tenemos de acuerdo. La construcción de la Casa de Cultura, hoy, ¿qué tal? De aquí el tema. Bueno, estamos de acuerdo, hablo por mí. Pero volvemos a lo mismo. Nos llegan en la aprobación de los programas, ya las obras que proyectos mandan al liga del trigo de proyectos. ¿Qué pasó con la capital? Que sigo insistiendo, para mí es una obra impopular. Es una obra que aunque quede muy bonita, no era necesaria, pero no era ya, no te lo van a agradecer. Se podía embellecer sin tanto pinche desmadre que están haciendo y aparte mal lejos. Y en otra parte de suficiencia, a lo mejor, o sea, esto es muy popular. Lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Hay que bueno preocuparse. Cuando nosotros pues llegan a la obra de edad, nos dicen, ¿qué, yo me puse otra obra en la especie? No, 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 no. Sí, pero ¿quién va a solicitar? Tiene que ir a ese proyecto. ¿Por qué la Comisión de Númeras Públicas, que hemos sido muy responsables, que vamos a la 75 reunión, ¿por qué nosotros vamos a sufrir? Sí, pero ¿está muy confiando? Sí, pero ¿hasta cuándo ella llega? ¿Por qué la de, por qué la de, por qué la de, por qué la de, por cuánto precios dice, mira, este es mi catálogo? Yo creo que esto sigo, vamos a tener un progreso. ¿Cuál es? Ah, pues esas tres. O sea, no, no. Sí. En este, en este sí no me pongo, ¿eh? No te leo, es un muestre. Si me lo pongo de presa, no estoy dando, me pongo que apruebele porque si no no hay un rejeuncio. Luego si no va a probar, se va a arreglar, me iba a arreglar por culpa de él, y de sesada, No aprobaron y se perdieron muchos minutos. Exacto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es cierto y estrella. Y con esa escena tengo un problema. Yo creo que aprobamos la duda que dice Roberto. De lo que dice que está escrito. Pero ¿qué bonito sería que participáramos en las elecciones de los palitos? ¡Sueña! 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 Entonces, ¿les parece que se los aumenten? Por favor. Adelante. ¿Se le ha notado? No, 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 no. Es cierto. Esto ya tiene el dictamen, se los voy a pasar para acá. Y me voy a punto número 6, que es un oficio suscrito para el arquitecto Eduardo Arturo Hernández Castellanos, a través del cual de la base de nuestro conocimiento. La petición realizada por Ciudadanos Armando Antunquillo Ceres, que es propietario y desarrollador de la acción humanística privada, denominada San Pedro, nos está solicitando que la etapa 4 y 6, ubicadas al noreste de la delegación de Capilla y Guadalupe, sea entregada a las obras de urbanización del desarrollo internacional. Nos está solicitando un gran respaldo. Y pues, cuenta con toda la documentación que se necesita, que son las sustancias de las diferentes áreas, como obras públicas, alumbrado, la comisión de la electricidad, parques y jardines, agua potable, y ya. Y cuenta con las escrituras y todo el... El papel de las escrituras. ¿están de acuerdo que lo aprobemos? Vamos a ver. tú, en el corte, que Hause a beschäft vermando... ¿Tu mano tenías desfrido? ¿No? No me lo dije. No, 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 tengo laerca según la cara. Acabamos de probarlo hacia esta cuarto. ¡Jajaja! ¡Fragim май! Practicidad. Más que tiempo Ay, es que la monstruos Aquí, aquí el victorio Ahí que se escucha Muy bien, entonces me voy a apuntar Número 7 A respecto de la gastronomía Está aquí El jefe de construcción No, no está mal Ya los escuchamos Tiene cerca Pero yo lo estoy diciendo No, pero el ratio Es el que sería Querido, esa es el objetivo Aquí, esa es la victorio No, no es lo que 사실 Para más de los韧is Pero es el objetivo De la misma circunstancia y pues aquí nos encontramos los vendedores que conformamos esta comisión de desarrollo urbano que nos conocemos con nosotros entonces bienvenidos, estamos en el punto relacionado al asunto de esta gasolina donde comentábamos pues que ya se había realizado la comisión de aceite de patrimonio donde se determinó que se diera la autorización para el permiso de la construcción entonces les comentaba yo que yo batiré contigo para el motivo por el que se estaba negando este permiso y pues me gustaría que tú nos pongas aquí porque pues comentábamos que ya no hay una determinación por parte de la comisión que incluso una indicación por parte del procedente entonces me gustaría saber cuál es la posición de este es el che en la comisión de hacienda se dio un nuevo punto de acuerdo y se caminó estaban las personas interesadas aquí se dieron audiencia con el presidente principalmente y aprovechando que estábamos los regidores de hacienda y fue una discusión del presidente el que se le otorgaba, el que se le dio a la verdad de la tumba no fue, y todos estuvimos de alguna manera de acuerdo ante la declaración que nos estuvo dando porque no fue un punto de acuerdo o dictamen de la comisión de hacienda porque nosotros, porque solitamos en la operación y porque no es una operación y porque no es una operación y así es comooodp� sobre el weed que es viniendo de Sargoclaneco Coratefa como a 200 metros de la que está maja izquierda acá Sí nosotros cuando va a realizar este tipo de de concentraciones de servicio que son construcciones toda así o más grandes lo primero que se pide es el indicante de plata está infectada que fue El Predo que se dimitió del 2015 a finales del 2015 donde viene cierta dice que es favorable el uso del suelo pero condicionado a una serie de factibilidades estatales y municipales para darle avance las personas presentan los planos y presentan unos dictámenes presentan el dictamen de la SEA que básicamente es ecología federal es de protección municipal es factibilidad de la SEA y de comisión nunca traen el dictamen de protección civil estatal y el dictamen de los sucesos que tienen que explicar al no traerlo ellos traen algunas leyes generales que a mi nunca me presentaron yo fuera hasta por aquí uno me decía que si se pidieron porque no la necesitaban nosotros nos hizo un poquito raro hablamos de protección civil del estado yo les digo también efectivamente que si se necesita que se les ha cerrado ellos también porque no van a ser presentados y ellos si lo otorgan en otros casos si de hecho todos los comisiones porque yo soy del estado todos los presentaciones de servicios ellos tienen que dar a partir del dictamen de hierro de si se puede o no se puede y aparte específicamente también de los sucesos y destinos este existe un reglamento municipal también de gasolineras que tampoco lo cumple que son unas distancias no recuerdo son 300 o 400 metros que tampoco lo cumple ¿en qué reglamento por dónde existen? en el municipio hay un reglamento municipal de gasolineras creo que son 300 porque es un reglamento es el reglamento con el que yo lo he revisado está este y el reglamento es el reglamento porque creo que ese reglamento se derogó con Cecilia creo es el reglamento que tiene en la página de aborto es por favor por eso también es el reglamento que no puede ser por eso es el reglamento es ¿quién? 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 y más que nada el dictamen de protección civil del Estado que hay con ciertos requisitos que la distancia de ellos es un plomo en el aire ¿tienes algún argumento político en donde lo desea por escrito para nosotros que se ha solicitado a través del presidente municipal? yo si me permite ¿quién lo deseamos en el momento para poder negar o sugerir negar o sugerir a todos? a ver yo quisiera saber cuál es la idea de que ustedes estén aquí cuál es la motivación de que ustedes estén en la comisión o haya pedido audiencia presente de la comisión de Hacienda de obras públicas para que estén aquí ¿qué es lo que se necesita o en qué los podemos apoyar? el presidente de la comisión me encargó para tener el contexto el por qué se negó el por qué no estaba enterado ahí en el que brevemente de por qué yo no leí la licencia por qué lo cumple con las bueno con las todas las demás servicios que se han dado por lo que yo estoy invitando después se dieron porque de dos y aquí tenemos un cambio de protección sin el estado de un marzo de este año también y aquí se especifica que es para la construcción entonces yo no estoy ni apodónico de que se dejan es que no y según ustedes con lo jurídico y por lo según ustedes el permiso no se puede dar en las condiciones en las que está ahorita es pregunta la persona es la siguiente nosotros estamos actuando en concordancia con las leyes que están vigentes los derechos positivos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 121 acción 2 establece lo siguiente los bienes muertes y muertes se regirá por la ley de legales de comunicación o por su parte de los bienes con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es lo que nosotros vamos a hablar que nos llamamos la magna y bueno no, la integral la siguiente ley en hierarquía es ley de la proporción civil y internacionalmente el artículo primero establece que sus disposiciones son de orden político e internacional particular Entonces, el reglamento de la ley de protección establece en el artículo 8.000 8.000 establece la licencia en el artículo 8.000 En materia de seguridad y protección de riesgo en establecimientos de transnacionamiento y autoconsumo de gasolina, lice para que da como sigue artículo 8.000 El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios de red con una distancia no menor de 20.000 de una estación de servicios de establecimiento o en etapa de protección o en el reglamento estatal de educación Entonces, hay otra pregunta Espera, ¿se quiere? Por favor, por favor Sí, sí Cuando ellos se iniciaron el tránsito que les gustaron directamente trazos se les expidió se les expidió y se les dijo el sistema favorable procedente debiendo que no es opcional no es si quiere no es cumplir lo siguiente Y eso se les entregó desde el 2015 Ante Pérez reutilación dictámenes y retoraciones Ah, no, perdón Sí Ah, no, perdón Ah, no, perdón A otras personas que han solicitado permiso, no los han solicitado. La ley es general. A todos se les tiene que aplicar. Si no, pierden su razón. Si no se les pide todo, no tienen porqué ser médico. A otros se les pide el médico adultal. ¿Qué es lo que se les ocurrió? Las que estaban anteriormente, creo que era el octavo, varias otras distancias también. Yo creo que era ese... Bueno, yo quiero reiterar esa parte. Porque ahora ustedes, incluso Miguel de Estrellas, que nosotros no vamos a saber, si legalmente no procede o están impedidos ustedes para llevarlo a cabo de todos los argumentos políticos, eso tienen que explicárselo al presidente, que no es quien dio la instrucción. Yo por eso digo que, nosotros aquí podemos decir lo que queramos, pero al final de cuentas, si la instrucción es otra, eso tienen que clara la situación. Y al final de cuentas, como se vio a los políticos, se han reformado el proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esas explicaciones, yo creo, que debieron de haber tratado antes. Mucho antes. Para que él... ¿Quién saquea las cosas? Que él tuviera toda la información. Pasa mucho, y no es de esta administración, entre todas. Que de repente, el que quiere algo, va y catica las cosas a su manera, ¿no? Sí. Y convence a quien tiene que convencer. Luego él convence, le da a quien tiene la facultad de hacerlo, la resolución, y luego ahí hay un... un trabajo entre lo legal y... Entonces, yo creo, que hay lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes. Porque, finalmente, lo voy a explicar. La verdad, para que le diga con el presidente, y decir, ah, eh, eh, el primer de que esto no se puede. Tiene que haberse hecho desgastes. Porque, de alguna manera, lo están haciendo quedar mal a él. Al él no contar con la información, y, de repente, le hago una institución que contraviene una reglamentación. Yo recomendaría eso Al final de cuentas la Comisión de Obras Públicas No les va a decir que el nuevo modelo Porque no tenemos esa facultad Para hacerlo nosotros Yo creo que la vía correcta Aquí es platicar con el presidente Decirle a ver, las cosas están así Vamos llegando a un acuerdo Y vamos viendo como solucionamos esto Sin que yo diga el nuevo modelo O estoy a favor o en cuanto Al final de cuentas Sabemos que Incluso si nos agregamos Estrictamente a esto Sabemos que también Hay muchos cambios Como la forma energética Y vamos a saber que adaptarnos a eso O chequea si la reglamentación Si esta reglamentación Si esta reglamentación Se aplicara Por qué tal Incluso aquí hay algunas Que no puedan aplicar Yo se agrega mi comentario con eso Tantí que con el presidente Que hay una información suficiente Para que el De repente No haga cosas que Que con buena intención Las va a hacer Pero que de repente Después lo van a hacer Quedar mal Que no se pueda Que no se pueda Legalmente Y que tampoco No hay idea que No hay un conflicto Entre el presidente Y el funcionario Yo nada más Como comentario Sugeriría Yo decía De tu entidad No hay una interpretación De las leyes Revisar si hay algún Alejamiento más actual Ahora por la reforma energética Que pudiera darle un Un resbollo A dar el permiso Nosotros como funcionarios públicos Siempre tenemos que tener La mentalidad De decir Lucía ciudadano En lugar de no Eso es como una Como un punto de partida No, o sea Cuando el ciudadano Se te acerca a ti Para solucionar un problema Tu punto de partida De decir Le quiero decir sí Le quiero decir sí Y ya si de plano veo Que no Que no se puede Porque es ilegal Entonces no Entonces nuestra mentalidad Debe ser A ver ¿Cómo le hacemos Para que el ciudadano Digamos sí Siempre y cuando Esté en el marco En el marco de la ley Si no está En el marco de la ley Entonces no El reglamento municipal A ver que Es un Es un buen tema Porque incluso Si está en gente Es anticonstitucional Con la ley De la ley Nosotros no podemos Reglamentar la actividad Municipalmente La actividad comercial Dentro del municipio Porque se contrarre Aquí estamos hablando El problema de fondo Es un problema De controversia Entre jerarquía estatal Observancia estatal Y observancia federal Yo creo que Recomendar eso Ver las que sean vigentes El reglamento No lo podemos Es más Creo que nos exhibimos Y sacamos el reglamento Como argumento Porque este No lo guardamos Porque aparte Te lo van a tumbar Y decir Oye pues Regula la venta de galletas También La constitución De la venta de galletas Pero ahí está Muy de nuevo ¿Cómo no? Ah bueno Ustedes están Muy en contra Pero sí Y me voy a traer De cuando De ellos Me trajeron De la agencia nacional De seguridad Y de protección civil De protección al medio ambiente Y al sector General de cesárea En las materias de su competencia Y en su caso Normas oficiales mexicanas Tres la opinión De la secretaría En materia de protección al medio ambiente Y de la secretaría de energía La comisión nacional De hidrocarburos De la comisión Revolgadora De energía En materia de seguridad Industrial Y seguridad operativa Eso ahora A propósito de energía Pero el título Segundo De la distribución De la emergencia Y base De la aprobación En marcar Al nuevo artículo Cuando están Comentando Este Que dice Que ya En el octavo Dice Que se derogen Todas aquellas Dispciones Que contravengan A la presente ley ¿Es donde ellos Están a bajar En el fondo Si es lo que No se comentaba Sí Pero habrá que ver Hasta Qué alcance tiene Porque Es el primero De la administración Para tratar No puede Sí Es que Es que Es el tema Y en la Una cosa Es que regula En materia De hidrocarburos Pero esta otra Regula En materia De seguridad Y Si protección Seguida No tiene Seguridad Sí No es 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 Nosotros No somos Autoridad Para 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 Digital Somos Autoridad Municipal No tenemos Puedes No tenemos Sacar Sí Claro ¿Por qué Ellos no presentan De protección Civil ¿Cómo Por la Puedes No Sobre el De Trabajan Supuestamente En Tóxica De Protección En el Estado Si te dice Que Ellos Respiden Para Otros Casos Sí Sí ¿Por qué Tienen 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 ¿Por qué no la expiren? Sí, se les dijo, y se preguntó, claro, porque en el primer capítulo de terapia no me diría que va a ser parte de esos, y ellos me dijeron, te lo voy a argumentar, es que no se necesita, pero no se necesita, y allí en estatales federales nos traen también proyectos, los proyectos, ellos dicen que se derogan todas las... Exactamente, dicen que en otra distancia realiza todo, pero yo no traigo nada actualizado, porque son unos planos actualizados por un perito, ni siquiera están listos, no sé, quién no se haya visto los planos actualizados. ¿Sabes cómo qué caso es? Y en la Sanderio, 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 dice que no, pero en la Sanderio, dice que sí, si amparas, te dan la resolución, porque hay una concreción constitucional, la ley federal dice una cosa, y la ley estatal dice otra. La ley estatal dice que no, pero yo quiero hablar de que sí, porque si se permite una autoridad superior, y te va a dar una instrucción a la autoridad local, para ese caso en específico. Ahí es cuando la ley está en ese año, a veces en particular, no sé si no, pero no, o 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 no. ¿Cuál sería la consecuencia de que se autorizara? ¿A qué le pasaría a la autoridad municipal? ¿Quién sería el responsable si ocurriera? Yo no solamente le hubiera ejercicio mental Si ocurriera, no hay declaración Porque está ya un accidente de la autoridad El único argumento es ese ¿Se puede pasar algo? ¿Y la responsabilidad de la autoridad municipal? Esa es la única No hay observaciones por parte de la autoridad No hay algún O sea, que va a salir después ¿Puede ser el problema de la autoridad municipal? No, no puede ser Si no, ahorita El argumento para no darlo Es ese ¿Puedo incluir en una negligencia De autorizar algo que puede generar Problemas a funcionar con la autoridad? Esa es la única ¿Es la única que se lo dice a la autoridad municipal? No, no puede ser ¿Por eso se lo dice a la autoridad municipal? ¿Por eso lo dice a la autoridad municipal? Ah sí, los argumentos que tienen ¿Están también aquí por el presidente Consideró que los argumentos que tienen El español de la autoridad municipal o que se separen? No, no sé No tengo mucha mucha gracia No, no sé No, 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 no. No, 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 no Oye, ¿y si nos asesoramos con un abogado así, chinguetas de interpretación constitucionalmente? No, 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 te lo digo para que tú tengas un gusto. No, 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 te lo digo para que tú tengas un gusto. No, 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 te lo digas de tus conocimientos. Déjame decirte lo digo. Pero tú lo dije mal. O sea, sí, lo dije mal, lo dije mal, lo dije mal. O sea, si alguien que tenga una autoridad igual, más alta... No, no le hace el último, si mire, a la tuya que eres funcionario que le diga al presidente... Si me tengo como respaldo moral. No, no de conocimiento. Me queda claro que tú interponemos igual. Dile al presidente, que se puede o no se puede. Se puede, no tiene un concurso dado. Si es cierto, la interpretación legal, si le da la ley general, no vas a tener forma. O que diga, ni te metas porque si otra persona, un particular te lo deja, vas a meter a un programa. yo ayer les estuve comentando es que no tienes que dar no, estoy dando la notificación a tu solicitud de hecho yo voy a la dictadura si, pero tienes que traerme el dictamen o remándame para decirte al tribunal es que hay dos interpretaciones la lógica de él y si el tribunal me ordena no voy a inculcar de sacar de sacar pero es una instrucción de una autoridad de un tribunal así es así es si este quiere aquí hay una controversia tu interpretas la ley de una forma yo interpreto la ley de protección civil que creo que está vigente y que creo que debe ser y tu interpreta la ley de una forma tenemos una controversia yo no estoy obligado a darte la única manera que estaría obligado es si tu en un autoridad superior logras que me instruye y que lo dé porque la interpretación tuya era la válida y la mía pero esa es una distancia si establecían que hiciéramos eso ustedes son un órgano policial que tienen que tomar decisiones y tienen modo de hacerla cumplir entonces si ustedes solicitan que se traiga a otra persona otro abogado diverso, externo ajeno que no tenga simpatías que nos ayude a la interpretación de nuestra policía para llegar a la solución si, me parece a ver, ahora te pregunto o con la sindicatura si no tendrán un contacto o abajar o un gobierno en el estado que pudiera tener eso ayer estuvo en la sindicatura ayer estuvo en la sindicatura y él le dijo el doctor Hugo nos comentó todo que la vena que ya lo hizo con la ciudad con otra persona que en el general con otra persona alguien más ¿no? no, no, no estoy hablando de una autoridad moral incuestionable o sea sí dijo el asesor de diputados del congreso de la unión del MC si, digo yo pudiera sufrir yo no voy a hacer mi partido pero no va a tener autoridad moral de tener conocimiento ¿no? 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 ¿ustedes? no, no sé que la asesor del congreso del estado de los congreso unión es un trobo muy, muy muy fecha yo les recomiendo que no digan hasta ahorita ajá sí échale la finquita lo mejor hasta ustedes se van a tener que desresir con una instrucción de una autoridad superior que acabamos presidente es un plazo sí o sea lo que yo estoy proponiendo es que no hagan su virtud para el presidente ¿no? sí ¿sí? sí porque aquí ayer que vinieron cuando yo me los encontré los ustedes los saludo porque los habíamos atendido aquí y se le dio ya ya van a salir su licencia dice no aquí por lo que yo tiene más poder la persona que se le dio la persona que se le dio y toda su convicción porque me lo volvió una amiga entonces me quedé no, espérame y dice no, sí yo me acuerdo que siento porque ya lo dijo Javier ya viene para acá este ay que no lo escucharon ya viene para acá para ver eso y dije ah bueno porque sí si lo dejaron estar así es que tiene más poderes no, pero también pero lo que pasa es que a nosotros jamás jamás vinieron a consultarnos ya como por los pies podemos decir que es también porque viene a manzatar nada mal las cosas a su modo a su modo nosotros empezamos a presentar al menos el área con la pena no nos vino a decir pero creo que viene los haces o puede revisar los años cuando se vieron como esto lo que se decía es el siguiente es el último 11 la vigencia de la distancia anteriormente se contó y lo que se decía anteriormente era el otro sin medio y no se lo robaron los haces subiendo no, pero no es no es sin medio no es no, nada no es sí, creo que lo que trae son pero no las gafas de tan que se lo se lo también no donde se puede estar a nuestro servicio ya o sea como para estar yo supiría eso que se hicieran las cosas bien pero yo supiría eso no que lo vean como un nuevo si ya nos de acuerdo en que no estamos de acuerdo hay que estar de acuerdo en un nuevo y es dar una solución a eso un tercero un tercero sí ya porque se me ha dado no es cierto vamos a decir una cosa ahorita usamos la en esta parte por el cual tú usabas dices que se está creyendo nosotros pero por eso voy a analizar con tres personas diferentes yo voy a ayudar con tres personas no ché no no gracias no es mi propuesta ahí te va aquí hay una controversia en el estricto sentido yo sugiero ante una controversia o sea ante el exenso esto y el ciudadano piensa esto si el presidente municipal dice hagas eso ellos tendrían que hacer eso en el estricto sentido estamos clavos así como voy a una parte eres el jefe estamos de acuerdo sí sin embargo tus argumentos públicos son muy válidos son muy válidos los entienden perfectamente hay que irme a hay una controversia legal yo sugiero para que tú no tengas la inquietud de que no es que me quieren o me lo quieren imponer algo que está sobre mi la interpretación jurídica y una tercera persona que no sea del municipio con autoridad jurídica porque esto es jurídico con autoridad jurídica es suficiente diga yo creo que no hay problema si lo dan o si hay problema si lo dan entonces tú lo acates con esa tranquilidad y firmas y se acuerda el problema o el presidente que se convence que no se debe de dar el permiso y se acuerda el problema yo lo que supiero no alfredo ni el cíntico no contribuyó sus capacidades tiene que ser alguien externo externo el funcionario y externo el presidente y a las personas que están aquí su cargo al simil de asistencia alternativa exactamente esto es lo mismo que sería si se fuera el asunto de un asunto de un asunto de un asunto y lo haríamos como una externa que se ve que por otra manera lo que ellos harían lo que van a hacer es porque uno no es más fácil es eso el dictamen por eso es el tablado pero demás todos los todos están entonces lo que ellos dicen es que te van a mostrar un empago y todo el mundo lo van a ganar y no te lo dejes y no pero eso es por lo que el proceso y 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 no tenemos incluso el autoritario para valer las opciones a ustedes yo creo que está de más cada quien podrá tener su punto de vista pero ahí la facultad de decirse da o no se da no es de la comisión de obra azul ¿solo el pleno? incluso no tendría que llegar al pleno ¿por qué no somos esos? investiguenlo ya vean si es necesario subir al pleno yo también digo que si se siguen porque no es imposible conseguir eso yo también les diría yo eso o quizás no se nos dejaron no, quizás ya lo permitaron no, quizás no se me ha solicitado pero tú vas a tener un estado y no hay ninguna solicitud o sea, de hecho la jurídica de su protección civil nos dijo que el plan de ir a la protección civil yo puedo ir a contratar los sitios y lanzan y la utilización pues sí ellos con el punto de vista con los argumentos que ellos presentan de la ley de protección civil y platicando pero también protección civil queda en otro lugar y también se va a contra la educa porque lo primero yo iba a presentar el permiso entonces que el municipio me dio el permiso aquí claro y no se vea no hay manera de investigar si ellos van a solicitarme o no van a hacer el permiso ya no se le voy ¿Algo más? Manuel pues eso no es la propuesta que se planteaba vamos a checar en la procedimentatura de qué manera pudieron proceder y ya pues cualquier determinación pues eso no puede ser pero eso es lo que se plantea pero cuantos son sus fundamentos sí por eso él es el que también como mejor tiene que dar una instrucción yo no estaba ni enterado también estoy encerado de la instrucción yo le voy a llevar una profunda con frases por la licencia yo ni sabía pues yo sabía que se estaba negando por lo que le contaba yo conmigo ya le comenté o de nosotros yo conmigo ¿sabes qué? la explotación ya está no la hipólica ya está y ahí cambiamos la condición por lo que comentó para los propios que no te dicen si no está bien o el cadáver que tiene todo que no está bien la condición no fue la de la ley el problema es que aquí no tenemos la certeza porque esta o no es la de la ley porque la interpretación es una y la interpretación es otra está claro está claro bueno muchas gracias cualquier que no te digas gracias 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 y el punto vario ¿qué es el punto vario de las candidatas de la ciencia? ¿les parecíamos decir que se articulaba la información? claro ¿qué es el proceso? ¿qué es el cambio? ¿se lo recibes a la ciencia de Duque? miren, la jardinera está en la calle Chiruque actualizada con la carretera de Aguadica a ver, yo quiero saber ¿cuándo es el desgafador? no, 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 no ¿no es por la carretera de Aguadica? ¿es por la carretera? hay unas calles bloqueadas ¡ay! ya sé que jardineras ya sé que jardineras son unas que se hicieron provisional de girar pero tampoco no son necesitas de pagar necesitas de la carretera no pero tampoco es un concepto yo no son como atentamientos o son como laterales de la carretera en su momento cuando estén las laterales tendrían que abrirse esas jardineras para que pudieras hacer la primera carretera hace más de 20 años nos hubieron otras jardineras por la calle pero aquí en México calle de los príncipes y calle de los chiruques a ver, ¿me dicen las calles? pura esa nos sirve a la cara de los chiruques 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 que quizás haya algún algún permiso para haber quitado las entonces vamos a asolir ¿ya sabe qué va a pasar? y ya vamos a ir pues para ser cuidado bueno entonces haciendo las 10 de la mañana con 40 y 50 minutos vamos por terminar esta sesión pero son 35 y nos vamos hasta el lado aquí a la hora de los chiruques de los chiruques de los chiruques